No es de hablar, el señor ladra Aprendan a distinguir de hablar y ladrar De estar ladre y ladre y ladre y no prometer nada ¿Por qué no se espera este 86 aniversario? Esperarse en el centro del ring, a ver si como ladra muerde Juanador, de nuevo a cuenta, protagonista en la próxima semana Un aniversario más para el depredador del aire Sí es, creo que es un gusto estar en estos eventos, grandes en eventos Pero es una gran responsabilidad, además son seis rudos No desconozco del estilo, pero sí creo que llevo un poco de desventaja Pero eso no me va a impedir, si me voy a quedar a ganarle a alguien Si va a ser alguien, tiene que ser el cabernario o el negro casas ¿Por favor en algún momento fuiste rudo? Y sabrás tú nuevamente tener que sacar este estilo Sí, creo que en esta semana lo he demostrado Que no más ellos pueden hacer trampas o pueden ganar luchas con faules Simplemente yo aprendí bien los dos estilos Y se los he demostrado tanto en el negro casas como en el bárbaro cabernario ¿Esa es la meta de volar? ¿Tienes estrategia? No, no hay ninguna estrategia porque es una jaula Simplemente creo que si hay que salir bien librados hay que salir de los primeros Si no, vas a esperar Y yo creo que la preparación tiene que ser más fuerte para si yo me quiero quedar Enfrentarme a alguien y pues defender ahora sí mi cabello Volador, a lo mejor suena riesgoso pero si te gustaría quedarte al final La verdad si veo al negro casas adentro Sí, le daría ese gusto al señor porque creo que trae una espinita clavada Y le daría ese gusto de quedarse conmigo De que me gane, él no lo sabe Ni yo no sé de que él me gane ¿Por qué negro casas y no bárbaro cabernario y cobrarse la espinita pero en volador? Sí, porque el bárbaro cabernario puede hacer una lucha ya más completa de un mano a mano No sé, homenaje a dos leyendas en el centro del ring Nosotros dos solos Sería una gran lucha Y cualquiera de los dos que pierda Vamos a perder bien en el centro del ring No contrabas Salir de la jaula sería el equivalente para volador junior De lavar el nombre o las derrotas de la máscara de la cabellera en otros aniversarios Pues la verdad Pues no es tanto así porque todos queremos ganar Todos queremos ganar una cabellera Pero si lo veo más factible salir de esa jaula lo voy a hacer Gracias Muchas gracias Gracias